¡Qué bueno que siga aquí en JavierSolorzano.com! Han pasado 48 horas de las elecciones, ya todo empieza como a aclararse. Variables importantes, elementos importantes. Bueno, es evidente que el PRI ganó, es evidente que al partido verde le fue bien, inesperada e insospechadamente, sobre todo por sus planteamientos. Es evidente que perdió el presidente, es evidente que perdió el PAN, es evidente que es difícil que el PAN siga con el mismo presidente de partido, Germán Martínez, que se dedicó a discutir y a enfrentarse, ya sabe, como gallito de pelea en Calciquina, en cada camellón, en cada callejón. Y es evidente que el PRD, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador diga que le fue bien, que al fin y al cabo consiguió sus objetivos, es evidente que el PRD no consiguió sus objetivos. Todo esto es lo que hoy hay en el marco. Hay muchas otras cosas, por ejemplo, Sonora ya sabíamos que lo iba a ganar, o que podía ser peleado, y el triunfo del PAN no sorprende a nadie, si sorprende Querétaro y si sorprende a San Luis Potosí. ¿Qué es lo que viene? Vamos a pensar que esto ya es un hecho consumado, puede haber variantes, pero ¿qué es lo que viene? Lo que viene es el peso del PRI, porque el PRI va a alcanzar una mayoría en la Cámara. Entonces, todo lo que el presidente decida no va a tener que pasar por su partido para que su partido lo acabe negociando, va a tener que pasar por el PRI para que el PRI decida, junto con el verde, si le parece o no le parece. La sensatez del PRI se va a convertir en uno de los elementos más importantes en los próximos días. ¿Hay sensatez del PRI? ¿Puede haber sensatez del PRI? Bueno, ¿qué más quisiéramos? Que sí, pero no necesariamente puede darse, porque el PRI está en otro carril, y ese carril es pensar en el 2012. Y en el 2012 van a empezar a suceder muchas cosas. Lo que viene, que esto es muy importante, es entender que la lucha contra el narcotráfico, si bien se pudo haber diluido estos días en términos informativos, sigue presente porque el narcotráfico sigue presente. Asunto segundo, que el tema económico, a pesar de cómo el gobierno lo ha metido abajo de la mesa, es un tema de enorme presencia, de enorme valor, de enorme consistencia, en lo que corresponde a la importancia de tener una respuesta hacia él. Le quiero decir que el tema económico cada vez está siendo más delicado, y es más delicado porque a usted, a mí y a todos nos empieza a afectar. La crisis económica que nos vino, con la que ya teníamos, se va a convertir en el gran tema. Septiembre, ahora que llegue la nueva Cámara de Diputados, lo va a tener que discutir. Vamos a dejar de hablar de las elecciones ya muy pronto. Si la normalidad democrática se da, quiere decir que la forma en que se estableció el proceso electoral puede tener un valor firme y concreto. Sabemos hacer elecciones. El gran asunto está en que en el previo y en el posterior no nos ponemos de acuerdo. Pero no perdamos de vista. La gran movilización del domingo es insuperable. Casi el 100% de las casillas están instaladas, estuvieron instaladas. Oígame, eso es algo muy importante, como lo decíamos en nuestra pasada participación. Por lo pronto, mire, yo le diría, estamos ya en esta etapa, que es el fin del proceso. Entonces, ahora veremos dónde hay pelea, dónde no se ponen de acuerdo. Pero no perdamos de vista el país que viene y las circunstancias que vienen. Y ahí, perdónenme, lo señalo, ahí es en donde va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. ¿Cómo se entenderá el presidente de la República, que cayó en debacle? ¿Seguirá el señor Germán Martínez, que cayó en debacle? ¿Seguirá Jesús Ortega, que cayó en debacle? ¿Beatriz Paredes seguirá siendo presidenta del PRI o habrá un cambio y Beatriz irá a la Cámara de Diputados? Y aquí alguien vendrá a sustituirla y se habla de Emilio Gamboa. ¿Qué pasará en todos estos días? Es importante. Pero lo más importante, no nos hagamos, es lo que usted y yo hagamos. Y yo creo que tenemos que, con base a la consistencia de nuestras opiniones y de lo que pensamos, irnos para adelante. Bueno, aquí estamos en JavierSolorozano.com. Pero ya hablaremos pronto de otras cosas, se lo juro. Ya hablaremos de este pánico que tenemos con los gringos, ¿no? Que van a venir a jugar aquí en agosto y vienen a ganarle a la selección mexicana de Javier Aguirre, que puras penas. Ya veremos qué es lo que pasa en el corto plazo, hay muchos temas. Argentina está viviendo un problema de influencia serisísimo. Honduras no acaba de resolver su problema. Bueno, de todo eso seguiremos hablando. No perdamos lo que tenemos y lo que vivimos. Sobre todo no perdamos ya el desenlace final de las elecciones. Hay algo que sí es importante, no se olvide. PRI ganó, el presidente y el PAN perdieron, no hay la menor duda. Y el voto nulo lo que hizo fue sacar la cabeza y quiere decir mucho. Bueno, por aquí andamos. Siga aquí nuestra página, métase, en fin, meta sus opiniones. Vamos a ver, ya lo sabe, el próximo viernes vamos a tener un blog para que estemos conversando. Vamos a tener información sistemática, muchas opiniones. Y ojalá nos siga acompañando aquí en JavierSolorozano.com. Por lo pronto, aquí estaremos diario. No se le olvide, no solamente con la información, sino con la presencia de su servidor. Y los viernes vamos a tener nuestro blog para que usted nos diga qué piensa, cómo ve las cosas. Por lo pronto, gracias en nombre de todos los que hacemos esto, que es genuinamente un esfuerzo para ofrecer alternativas informativas de diversión, de entretenimiento, de humor y de risa y de reflexión, de sentimientos, como es la vida, pues. Sigue aquí en JavierSolorozano.com. Pásenla bien. Adiós. 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 Adiós.